Estamos palpitando ya para el último fin de semana de agosto, que sería el 29, la carrera aniversario, edición número 12. Mucha ansiedad, se nota en la cantidad de escritos hasta ahora y en muy poco tiempo, así que estamos seguros de que va a ser un lindo espectáculo. Estamos haciendo el reconocimiento del circuito con mucha gente que nos pide acercarse y que le vayamos diciendo el recorrido. Ya una vez que lo tienen marcado o cargado a su Strava o cualquier aplicación que tengan, ya después lo hacen por su cuenta y siguen viniendo previo antes a la carrera para ir conociendo el circuito y saber con qué se van a encontrar. El circuito está muy bueno, está bien marcado ya en cuanto a lo que es cinta y algún arreglo que hay con alguna tarima y demás. Y bueno, después lo que es sendero, bien marcado porque ya se ha rodado bastante. Se estuvo hablando con el comité de crisis, el cual nos pidió que pongamos un cupo, así que nos vamos a manejar con un total de 150 corredores. Y bueno, por cuestiones de colaborar con esta situación y no salirnos de lo que se nos pide. La inscripción se puede hacer por la página, la modalidad es por transferencia o depósito bancario, que es lo que se ha venido haciendo en otras competencias. Están todos los datos en la página para más información, también hay teléfonos, así que esa va a ser la modalidad.